Bueno chavales, pues seguimos con la tercera misión que la misión nos pedirá lo siguiente, escanear el marigol para buscar dispositivos de grabación, ¿vale? El marigol pues se refiere a este yate que tenemos justo por aquí, chavales, aquí, justo aquí en esta parte izquierda del mapa, así que vamos a ir hacia él y vamos a tener que estar pues investigando esto que acabáis de ver, ¿vale? Así que para ello, chavales, tenemos que venirnos, fijaros, ¿eh? Porque hay como una especie de símbolo de exclamación, ¿vale? Y nosotros tenemos que llegar hasta él, ¿vale? Por aquí arriba no lo tenemos, así que va a tener que estar por aquí abajo, creo yo Aquí lo tenemos, correcto, fijaros bien, porque lo tenemos justo por aquí, esta especie de, no sé, no sé qué es, máquina, así que le vamos a dar a interactuar Y ya con esto pues ya tendríamos la misión completada, chavales, así que nada, y ahora ya sí que nos saldría la última que tendríamos que estar retando a nuestro amigo Brutus, chavales Brutus, chavales, chavales, chavales